¿Qué es Radio Game Central Otaku Time? Llegamos al día de la semana en el cual les vamos a recomendar uno de los mejores animes en materia de coches. ¡Oh sí, my friends! Jessica Bulman y el Chiquen con ustedes para hablar acerca de esto que se llama... ¡Initial D! Exactamente, un anime muy cool donde hay personajes emblemáticos como... ¿Tú topas a este que se llama Bubba? Sí. Uno que tiene como una boca... ¿Cómo sería la cara de Bubba? Bueno, pues estos personajes que ya se quedaron en nuestros corazones, un personaje como muchos otros que sueñan con los coches, que les encanta la velocidad. Así es, él es un estudiante jovencito que trabaja en una gasolinera, pero sueña con poder ser un gran corredor de carrera. Vamos a ver un poquito más de esto, muchachos. Si ustedes son fans del anime, chequen. Initial D cuenta la historia de Takumi Fujiwara, un estudiante de preparatoria de 18 años de edad que vive enamorado de su compañera de nombre Mogi y que pasa su tiempo libre trabajando en una gasolinera con sus dos mejores amigos, Itsuki, compañero de clase que no cesa de hablarle a Takumi de su pasión por los coches, e Iketani, algo mayor que ellos y líder del equipo local de corredores callejeros, los Akina Speed Stars. Además de trabajar en la gasolinera, Takumi ayuda a su padre en su tienda de tofu, desde que estaba en séptimo curso, pero desde los 13 se encarga de repartir tofu a un hotel en el monte Akina, siempre manejando un increíble Toyota Sprinter Trueno AE86 GT Apex Hachiroku, que es de su padre Bunta, aunque oficialmente Takumi acaba de sacar su licencia de conducir. ¿Quieres saber qué sorpresas tendrá Takumi detrás del volante de su Hachiroku? Si quieres averiguarlo, no puedes perderte este anime que es todo un clásico y que te dejará al borde de tu asiento cantando su famoso tema Deja Vu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!